Y ahora vamos a hablar también de ese primer campeonato nacional de Yolet que se celebró este fin de semana, el sábado, aquí en Lorca. Vamos a hablar con un miembro del equipo de Puertas Lorca, así que comenzamos con esa sección de aletismo. En Formax somos fabricantes de mobiliario a medida. Cocinas, armarios, vestidores o mueble auxiliar. Incorporamos las últimas tendencias en acabados y accesorios. Ofrecemos el servicio de diseño en planta y 3D y el mecanizado de muebles en kit. Tenemos un amplio stock de materiales para garantizar una entrega rápida de pedidos. Y también disponemos de Formax Express, el servicio urgente de muebles de cocina fabricados y listos para entregar en 48 horas. Formax, diseño, fabricación de calidad y rapidez. Encuéntrenos en Puertas Lorca. De Yolet, que me comentaba Chumi, que tanto también mucho apoyo institucional al alcalde de Lorca, al ser de carácter nacional, cortaba una cinta para que, bueno, que no sea, estoy segura de que no va a ser la primera vez que se celebra este campeonato en Lorca, que va a continuar haciéndose a nivel nacional aquí en la Ciudad del Sol, colocando una vez más a Lorca en el mapa del deporte inclusivo. Y una de las personas que participó a nivel personal, además logrando podio, clasificándose en la tercera posición a nivel general, que nos acompaña es un miembro de la Asociación Deportiva de Atletismo Puertas Lorca, Diego Baraza. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nos ha hablado Chumi más específicamente de ese campeonato a nivel de Yolet, a nivel nacional, pero vosotros a nivel personal, Diego, ¿qué se siente al transportar esa silla a Yolet, al ver la cara de ilusión de esa persona que va encima de esa silla? Pues una situación muy grande de ver cómo podemos ayudar a competir, a que se sienta más útil. Nosotros muy contentos y una emoción, cuando llegamos a meta, una emoción muy fuerte y muy contentos de poder ayudar a Juanfra a hacer ilusión un día muy importante para él. Vuestro equipo se llamaba Industria y estaba formado por varias personas de la Asociación de la Carrasca, de la Asociación de Puertas Lorca. ¿Cómo se forma ese equipo? Pues eso lo forma Juanfra y Javi, que siempre va con él en las carreras, en las maratones, lo va siempre ayudando, pues nos comentó de hacer un equipo para el Campeonato de España. Pues nosotros, como dijimos que sí, muy contentos de que contara con nosotros. Y satisfecho de haberle ayudado con todo lo posible para poder realizar esta carrera. Y supongo que al ser personas que aún siendo atletas, supongo que la mayoría, tanto de la Carrasco como del grupo, de la agrupación Puertas Lorca, cuéntanos un poco cómo se lleva a cabo la preparación de esta carrera, porque supongo que, no sé si habéis quedado antes con Juanfrancico para ver quién se pone en qué posición, cómo se organiza eso. Pues eso, normalmente, lo que más organizaba el grupo era Javi, que tenía el que más experiencia tenía. Se quedó un día para entrenar. Y entonces, pues el día de la carrera ya, conforme íbamos haciendo los relevos, pues Javi, venga, uno se pone atrás, dos adelante empujando de la silla, y uno en el lateral, sobre todo para las curvas, que, como Juanfrancico ha pesado bastante, pues las curvas, si entras muy rápido, hay que tener un poco de técnica, que ya nos lo explicaba Juanfrancico, que criaba Javi, para que no se vuelque la silla, por sobre todo. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese recorrido? Decíamos que partía desde la Plaza de España, volvía también a la Plaza de España, y fueron 10 kilómetros de recorrido. ¿Por qué zona pasó de Lorca? ¿Qué desnivel estuvo? Explícanos un poco eso. Pues desnivel, es verdad que el recorrido fue bastante duro para mí. Llegaba ya tres semanas sin hacer deporte, por una lesión, y la parte más dura fue la subida al calvario, y la bajada, que fue técnica, con escalones, pues había que ir sujetando la silla, y bastante duro. Luego las curvas, había curvas que eran muy cerradas, por lo que os he explicado antes, pues sobre todo controlar mucho el peso, el que más tiene que controlar, y el que más fuerza hace. Y luego, pues prácticamente el recorrido fue muy bonito, echamos por muchas zonas de Lorca, por el calco antiguo que es precioso, la zona que más me gustó fue la subida al calvario. Eso fue, la verdad que ahí hay fotos y son muy bonitas ahí. No sé si tú ya habías participado antes llevando una silla Yolet, si para ti era una experiencia nueva, si ya lo habías hecho antes, ¿qué se siente? Pues la verdad que yo nunca había llevado la silla, fue el primer día, yo no pude ir a los entrenamientos, fue el primer día que participé, y para mí me fue, cuando llegué a meta, pues muy contento, en un momento se te quita todo el cansancio, de vez que llegué a meta, de vez que salió todo bien, la gente animándote, pues muy, fue un día para mí especial, yo he corrido muchas carreras y la verdad que muy especial y muy bonito ese día. Un día especial, muchísimo esfuerzo que se vio recompensado, ya que el equipo quedó clasificado tercero en la clasificación general, segundo en la masculina, supongo que eso también es una recompensa ese esfuerzo, ¿no? Pues sí, pues fue una recompensa, pero bueno, es lo de menos. La verdad que los participantes y que contaran con nosotros, fue lo más importante, lo importante que salió todo bien, y hicimos segundo de masculino y tercero de la general, pues contentos también, de ser por primera vez algo subcampeón de España de Yolet. Pues muy bien, Diego, muchísimas gracias, estamos seguros de que no va a ser la, por la experiencia, al ser la primera, y te ha venido también, te ha gustado tanto, te animamos a que continúes, a que sigas haciendo esa buena labor por la inclusión del deporte.